Hola, hola, saludos a todos desde Bolivia. Hola a todos, saludos de Dallas. Hola, soy Sofia de Dallas. Hola, bueno, bienvenidos a todos y todas. Nosotros vamos a compartir un workshop, que lo hemos titulado Tejiendo conexiones entre generaciones a través de mandalas. O sea que queremos darle la bienvenida a esta linda aventura que vamos a hacer hoy. Nosotras cuatro, que estamos aquí en la pantalla, somos familia y estamos en distintos lugares del mundo. Entonces, para poder presentarnos, hemos pensado entre todas una dinámica que nos conecte simbólicamente de corazón a corazón. Yo voy a agarrar un ovillito de lana, que lo tengo acá, y voy a imaginar que es infinitamente largo, y que puede cruzar todas las fronteras para llegar donde están todos mis familiares. Y entonces ahora yo voy a amarrar esta lanita, el inicio de esta lanita en mi muñeca, y del lado del corazón. No se olviden, chicas, que nos vamos a amarrar del lado del corazón, del lado izquierdo, donde está nuestro corazón. Y lo voy a amarrar mientras les voy contando quién soy, y así vamos a ir haciendo todas. ¿Ok? Entonces ahí empiezo. Aquí está el inicio de la lanita, y yo voy a girarlo y les voy a ir contando. Mi nombre es Tatiana Quiroga, soy boliviana, y vivo en la ciudad de La Paz. Soy psicóloga de protección, soy psicóloga de profesión, perdón, y trabajo hace muchos años en temáticas de niñez. He trabajado con niños de mi país, de distintas temáticas, de edades, de distintas áreas de este lugar. Pero además también soy docente de la universidad. Mi hobby, lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre, es, me encanta escuchar música, me gusta mucho, y también me gusta ir al teatro. Esa soy yo, y entonces ahora le voy a pasar mi lanita a Dani. Ahí va Dani. Ok, hola, soy Daniela Quiroga, vivo en Dallas, con mi hermanita Sofía. A nosotros, yo estoy yendo al, yo todavía estoy yendo al colegio, y a mí me encanta jugar el voleibol. Me voy a pasar la lanita a Gina. Hola, mi nombre es Jimena Quiroga, yo soy boliviana, pero estoy viviendo en Suecia, hace ya algunos años. Me gusta mucho trabajar con mujeres, en diferentes áreas, trabajo mucho para una reconexión con nosotras mismas, y me encanta hacer cosas con las manos, como mandalas, atrapasueños, muchas cosas para despertar los sentidos. Entonces ahora le voy a pasar la lanita a Sofía. Hola, soy Sofía de Dallas. Voy a la tercera edad, y playa soccer. ¡Súper! Gracias. Entonces ahora que ya nos hemos conocido a todos, vamos a hacer una pequeña revisión de que contemos con todos los materiales para poder pasar este taller. Entonces Sofía nos va a decir cuáles son los materiales que necesitamos. Sofía, ¿qué necesitamos para hacer los mandalas? Ok, me necesito un trozo. Todos muestran tu trozo. A ver, ¿estos están bien? Sí. Pueden ser también los palitos que se usan para la parrilla, para hacer la parrilla. Las brochetas, también pueden usar esos. Súper. ¿Qué más? ¿Lanitas? Sofía, ¿cuántas lanas necesitamos? Tres. 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 Súper. Ok. Ok. Now, you need scissors. Everybody show your scissors. A ver. Ahí está. Ok. 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 ¿Eso es todo o necesitamos algún otro material, Sofía? Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ahora que ya sabemos todos los materiales, ¿por qué no les contamos de dónde viene la tradición? Dani, contanos de dónde viene. Ok. Ok. Los mandalas, ojo de Dios, vienen de una hermosa tradición del pueblo huichol en México. El pueblo de los huicholes en México hace unos símbolos que considera como unos símbolos de poder y de protección, que son los mandalas que vamos a hacer hoy. La tradición cuenta que cuando un niño nace la familia y amigos le hacen un mandala para protegerlo y pedir bendiciones. Exacto. Exacto. Y sabemos la historia de los mandalas. Les queremos contar que el objetivo principal de hacer este encuentro es poder compartir con ustedes cómo hemos hecho nosotras cuatro para crear un espacio nuestro, un espacio de las cuatro, en el que nos podamos conectar a pesar de que estamos muy lejos, estamos a mucha distancia, a pesar de que tenemos distintas edades, y cómo hemos construido nosotras formas para poder compartir entre generaciones, que es un poco el tema en el que vamos a ahondar. Ahora sí les vamos a enseñar a hacer mandalas, por lo que vamos a desarrollar una habilidad nueva, pero también, además de desarrollar esta habilidad, vamos a compartir nuestros pensamientos, o sea que vamos a utilizar ahí nuestra cabecita, vamos a hablar de temas importantes, vamos a hablar sobre la participación, vamos a hablar sobre el potencial único, y la importancia de los diálogos entre generaciones. Pero sobre todo, una cosa muy linda que vamos a hacer, que hacemos siempre que tenemos este contacto y esta conexión entre nosotras, es conectarnos a través de nuestras emociones. Ahorita ya tenemos esta conexión, a ver si tenemos todas ahí nuestra primera conexión imaginaria que hemos hecho. Y ahora vamos a conectarnos a través de hacer los mandatos. Entonces, esta es una actividad muy linda, ustedes pueden hacerla con sus familias, pueden hacerla con sus amigos, pueden hacerlas con sus compañeros de trabajo, con quien ustedes se sientan más a gusto. Bueno, entonces ahora estamos listos para empezar el mandala. A ver, Sophie nos va a explicar cómo se hace el mandala. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! You're going to take two chopsticks and put them right next to each other. So, you're going to place them down and then you're going to tie them together in the middle. Ok, los agarramos juntos y le hacemos un nudito al medio. ¿Es un nudito doble o simple? Doble. 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 Ok. Así paralelos, ¿verdad? Bien, bien apretado, ¿no? Bien aprieto. Ok. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¿Así está bien? Sí. Espera. ¿Qué pasó aquí? ¿Se arregló la lana? Sí, un poquito, pero ya está bien. Ok. Ahora necesitamos cortar este poquito que se salió del nudo. No, no necesitas cortar el que todavía está conectado con la lana. Bien, entonces cortamos este pegacito que nos sobra, ¿no? Aunque sea así tan chiquito, ¿lo corto, Sofí, o así está bien? ¿Puedes cortar un poquito, pero así también? Un poquito más. Ok. Sí, como así. Bien. Bien. Vamos a abrirlo como una cruz, pero no se queda, Sofí. Mira. ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes, a nosotros también. Ok. A ver si lo agarran con la mano, se va a quedar un poco más fuerte, se va a amar. También puede ser que se separen, ¿no? También puede pasar que se separen. Sí. Ok. Entonces, ahí hay que agarrar creo ahí al mediocito para que no se siga saliendo. Sí. ¿Y ahora? Espera. Ah, ok. Esperamos, esperamos. Ok. Ok. Y then, you're going to take your string, and you're going to take the string, you're going to do it over the stick, into the next stick. Ok. Entonces. Over, into the next. Ok. Entonces, vamos a envolver una vez. Voy a repetir para ver si entendí, ¿ok, Sofí? Voy a envolver el palito una vez, y por encima voy a pasar al próximo palito. Y voy a hacer lo mismo. Lo envuelvo. Y we're going to do it five, hold down. Cinco vueltas enteras. Puedes un poquito más, a más, ahí Jiménez. Ahí, ¿no? Sí. Pero, ahora, yo tengo una pregunta, porque cuando estoy empezando, ¿la primera vuelta es por arriba o por abajo? Por arriba. Por ahí. Por arriba. Por arriba, y con esto por arriba también, ¿no? Sí. Sí, siempre todo por arriba. Entonces, envuelvo el palito y paso al siguiente. Y envuelvo el próximo palito y paso al próximo palo. Ok. ¿Lo puede hacer cinco vueltas o más, no es cierto? Sí. Sí. Tal vez el corazón más de cinco vueltas. También puede depender del grosor de la lana, ¿no? Sí. Y de los palitos también. Porque, miren, yo ya he hecho cinco vueltas y no ha salido nada. Un poquito más que sí. Ok, ok, ok. Un poquito más. A ver si se ve bien. Sofí, se me mueven los palos. ¿Está bien eso? Sí. Al principio se mueven un poco, ¿no? Sí. Pongan la lanita, tengan pendiente de que la lanita quede una al lado de la otra y no se monten una sobre la otra. ¿Así está bien o más? Uh, creo que está muy bien ahí. Ok. A ver, Sofí. Sofí, sí. Sí. ¿Está a ti? Estás muy rápida. Ahí. Ahí ya, ¿no? Ahí está. Ya. Ahí está a ti. Súper. Me moví. Ahí. Y tengan cuidado de que los palitos les queden como de la misma distribución del espacio, ¿no? Que no les salga un palo más largo que los otros, sino que les quede una cruz. Ahora, Sofí, ya está, si ya hemos terminado el corazón. Ahora vamos a cancelar el color. Ok. Sofí, so you're going to cut your string, and leave some string left. Entonces, lo van a cortar, pero todavía necesitas un poquito más para el próximo color. Ok. Ok. You're going to take another color. And then you're going to cut it to the string two times. Haces dos nuditos. ¿En el palito o en la lana? La lana. Ok. Entonces, anudas una lana con otra lana, ¿verdad? Exactamente. Ok. Esta parte está... Hay que hacerlo como bien fuertecito, porque si no se suelta, ¿no? Sí. Tres nudos, tal vez, ¿no? Sí, ya digo que tres también. Ya. Ok, ¿y ahora? Y... And then, vamos a cortar un poquito del access. Ya. Vamos a cortar lo que sobra. Ok. 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 And then... And then... Is everybody ready to continue? Sí. Ok. You're going to take your string, and then if it's the colors, keep on going until it's a different color. And then, instead of going on top, you're going to go on the bottom. Ok. Antes era así. Antes era así. Pero ahora, igual si damos una vueltita. Sí. O sea, se da una vuelta y pasas al otro. Envuelves el palito, envuelves el palito, igual que estabas haciendo por arriba, pero esta vez por abajo. Envuelves el palito, por abajo, una vuelta y pasas al siguiente. Ok. Así. Así, ¿no, Sofí? Sí. ¿Está bien? Y también voy a tapar, pero ahora por abajo. Exacto. Antes por arriba, ahora por abajo. Ah. ¿Y qué hacemos, Sofí, con estas cositas que quedan sueltas, con esta ladnita? Ya dijimos que las vamos a cortar, Sofí. Pero se sigue viendo un poco. Pues se va tapeando por ahora que lo estás haciendo. Sí. Ok, entonces, mientras seguimos tejiendo, como verán, vamos a hacer una relación con los temas que tenemos que hablar. Ahora, como verán, cuando hacemos mandalas, cuando hacemos estos mandalas, se van tejiendo lazos a través de los cuales cada uno de los palitos se conectan. Entonces, este palito se conecta con este palito a través de estos lazos que tienen. Y así, cada vez que tejemos, conectamos un palito con otro y aportamos a construir un lindo mandala. Ahora, este es un lindo ejemplo para entender cómo funcionan las alianzas intergeneracionales. Es como si cada una de nosotras, así como muestra Sofí, así se van tejiendo. Es como si cada una de nosotras fuéramos un palito. Cada una de nosotras es un palito. Y estos palitos van tejiendo relaciones con otras personas. Entonces, nosotros nos vamos relacionando. Yo me relaciono con Dani, Dani se relaciona con Jime, Jime se relaciona con Sofí. Y nos vamos conectando a través de estos lazos imaginarios. Cuando nos conectamos con otras personas, tenemos la suerte de poder compartir todas las ideas que tenemos. Decir lo que pensamos, pero también escuchar lo que dicen las otras personas. También podemos compartir nuestros sentimientos. ¿Es muy lindo cuando podemos hablar cuando estamos tristes con otra persona? ¿O no? ¿O qué opinan, chicas? ¿Es lindo hablar cuando estamos tristes con alguien? Sí. Sí, o cuando también nos ha pasado algo bonito, también es lindo hablar con alguien. O cuando algo nos enoja. También nos conectamos con otras personas para poder compartir nuestras habilidades. Como, por ejemplo, nosotros ahora estamos compartiendo nuestras habilidades. Justo antes de empezar hablábamos que Sofí y Jime son muy veloces para hacer esto. En cambio, yo y Dani lo hacemos un poco más lento y nos cuesta un poquito más. Entonces, cada quien tiene sus habilidades, pero de todas formas podemos compartir este espacio. Entonces, una cosa que podemos hacer es primero preguntarnos cuáles son las habilidades que tenemos. Yo, por ejemplo, les voy a preguntar aquí a las chicas, ¿cuáles son las habilidades que ustedes tienen? ¿Para qué son capísimas en hacer? Dani, ¿tú para qué eres muy capa? Yo estoy muy capa cantando. A mí me gusta cantar en coro. Ok, tú eres muy capa cantando. ¿Jime? Yo creo que soy buena haciendo cosas con las manos, como mandalas o atrapasueños, como ven acá atrás, o cosas con las manos. Sí, eso es cierto, porque ella nos enseña todas esas cosas, ¿no, chicas? Y Sofí, ¿tú para qué eres buena? I'm going to go to art and drawing. ¡Ajá! ¡Papá, qué lindo! Sí, sí, yo también, yo tengo un cuadro que me pintó Sofí, lo tengo ahí de recuerdo. Ok, entonces, cuando todas y todas compartimos nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras habilidades, tenemos la posibilidad de participar activamente. Eso es una verdadera participación. Esta posibilidad de participar nos permite juntar todas nuestras habilidades, todos nuestros sentimientos y todas nuestras ideas para construir un mundo más bonito. Entonces, ahora sí, podemos seguir haciendo el siguiente punto o el cambio de color. ¿Cómo se hace ahora, Sofí? ¿Hasta dónde tenemos que haber avanzado? ¿Mostramos? ¿Mostramos? De mí, ¿no, chiquitito? De mí está. De mí también. Ah, creo que yo lo hice muy grande. ¿O está bien? Puede ser. Puede ser, cada uno hace como es, es diferente, cada uno es diferente, así es su mandala diferente también. Ok, entonces. Ok, now we're going to change our colors. We're going to take your scissors and cut it not too far from the mandala from when you're doing it, but not too close. You need space to tie another color onto the string. Entonces, vamos a cambiar de color. Ok. Y vamos a cortar lo que nos quedaba de la mandala para que podamos amarrar el próximo color. ¿Verdad? Sí. Ajá. Ajá. Y vamos. Then we're just going to tie it three times because we were discussing that it would be better to tie it three times. Ok, vamos a amarrar entonces tres veces para que no se nos suelte la punta que teníamos con la nueva punta, del nuevo color. And now we're going to go over, but for the next round we're going to go over two times. So that this color and the next color will both be over. Over. Ok, los dos próximos colores van a ser por arriba los dos, ¿no? Sí. Y ¿cuántas, cuántas vueltas vamos a dar a cada color? Tres. No. ¿Vas? No, no, tres nudos. Vamos a hacer como cinco vueltas otra vez. Ah, ok, ok. You were saying that... No, it's three, no. I said three, no? Sí, exactly. You're good. Vamos bien. Ahora está así, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen ahora? Así. Con el otro color, el próximo color. Eso, bien. Está manado el próximo color y estamos listos para ir por arriba otra vez. ¿Sí? Sí. Nos pueden mostrar, podemos ver un poquito por arriba para... ¿Puedes hacerlo? Sí. Entonces, como habíamos hecho, damos una vuelta. ¿Por qué te queda ahí como a medias el color? ¿No importa eso? Lo podemos envolver aquí hasta que se pierda. Lo que pasa es que no va a llegar hasta el otro lado. Hacemos aquí y ahora sí cambiamos. Ok. Hay que tener ese cuidado entonces. Sí, de que no se queda como a medio camino, ¿no? Ajá. Entonces, ¿nos muestras cómo? Ahí se ve. ¿Sí? Espera, espera. Ahí voy, espero, espero. Espera, dice. Sí. Ahí se ve. Y entonces ahora vamos a hacer dos colores seguidos por encima. Exacto. Es el primer punto que hemos aprendido, ¿se acuerdan? El del corazón. Entonces vamos a repetir eso, pero envolviendo cada palito por encima esta vez. Se hace como un poco, se encima. Hay que tener cuidado de que no quede uno sobre el otro, sino uno al lado del otro. Ok. De todos modos se va a ocultar un poco el color de abajo. Es el efecto que sale. No hay problema. Sí, como que se oculta un poco el de abajo, ¿verdad? Sí. Miren, así más o menos queda. Así, como la Sofía muestra, Dani muestra. Vamos a ver, por encima. Por encima. Por encima. Espera, espera. Esperamos, esperamos. Hemos cambiado de punto, ¿verdad? Sí. ¿Y hemos cambiado cuántas veces de punto? Ok, estamos bien. ¿Sí? ¿Ya está, Sofía? Sí, Sofía está bien. ¿Cuántas veces, Sofía, hemos cambiado de punto ya? Tres. ¡Wow! Tres. Ok, entonces, este cambio de punto nos permite hablar de un tema súper importante en las relaciones de conexiones que tenemos entre los adultos y los niños. Así como en los mandalas cambiamos de punto, para que se vea más bonito. ¿Para qué cambiamos de punto, chicas, en los mandalas? Para que se vea más bonito, para cambiar de estilo, para combinar colores. Ok, entonces, en las relaciones entre adultos y niños, también se ha cambiado la forma de trabajar juntos. Y eso ha permitido que sea más bonito trabajar. Entonces, antes pensábamos que los adultos tenían que pensar y hacer cosas para los niños. Hoy hemos cambiado de punto también en el trabajo con los niños, como en los mandalas, pero hemos cambiado de punto de vista. Y ahora pensamos que se deben hacer cosas con los niños, no para los niños, sino con ellos. Cuando hablamos de participación, es imprescindible oír las voces de los niños y reconocer la importancia de sus opiniones. Porque los niños, porque ellos son los que más saben de cómo viven distintas situaciones, cómo sienten. Cuando tenemos estos espacios de intercambio con los niños, es muy lindo ver cómo tienen ideas tan frescas, tan creativas, tan divertidas. Los niños siempre saben cuál es el camino. Eso no hay que olvidar. Los niños siempre lo saben. Y aquí Sophie, ¿ves? La Sophie siempre sabe cuál es el camino y es súper veloz. Y además de que es veloz, es divertida, fresca. Y la línea de generar estos espacios entre adultos y niños es que todos tenemos la posibilidad de expresarnos desde nuestro propio estilo. Cada uno de nosotros tiene un estilo diferente. Y en esta diversidad de estilos encontramos un objetivo. Como ahorita el objetivo es, entre todas, hacer un mandala, el objetivo en la participación es crear lazos y redes que fortalezcan la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para relacionarnos de forma respetuosa, respetuosa entre todos y tomar una acción juntos, hacer cosas juntos, aliados. Ese es el cambio en la vida de la participación. Así como hemos cambiado punto en el mandala, también se cambia puntos de vista. ¿Tú qué piensas al respecto, Dani? Pues a mí me gusta pensar que hay momentos en los que todos podemos compartir sin importar la edad. Y que los niños, las niñas y los adolescentes también tenemos cosas importantes que decir y enseñar a los adultos. Es muy importante que los adultos puedan descubrir los potenciales de los niños y niñas y reconocer que trabajar juntos nos hace un equipo más fuerte y con ideas más importantes. Súper, es súper importante lo que dice Dani, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jime? Yo creo que, como dice Dani, si nos escuchamos entre todos, todo el mundo tiene algo que aportar, sin importar su edad. Y tiene un punto de vista muy personal que siempre contribuye al resto. Entonces, si nos aprendemos a escuchar, como tú has dicho que ahora han cambiado las formas de trabajar, y aprendemos a escucharnos entre todos, entre los más grandes, los más pequeños, los más viejitos, los más jovencitos, entonces se logran cosas mucho más lindas, como los cambios de puntos que van cambiando las cosas, cambian las formas y se logran cosas más lindas. Chévere, entonces sigamos cambiando de puntos. Y ahora que hemos hablado de cambiar las formas de trabajo y todo eso, vamos a cambiar otra vez de punto, y ahora vamos a hacer el de la araña que les estaba contando, ¿sí? Entonces, han cortado su lanita y han amarrado al nuevo color para hacer la araña, ¿sí? Ahí está. Sofí, Dani, Tati, bien. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es, la lanita, en vez de hacer una vuelta por arriba, vamos a envolver tres veces el palo. Bueno, una, dos, tres veces y pasamos al otro palito, por encima. Una, dos, tres veces y al otro palito. Una, dos, tres veces y al otro palito. O sea, yo aquí me voy a hacer cuatro porque mi lana es muy delgada. Ah, ya, depende, claro, del grosor de su lana. ¿Nos puedes mostrar cómo es el, cómo, cómo debería quedar? Sí, todavía no he terminado una vuelta, por eso no les he mostrado. Pero, a ver, voy a hacer una vueltita para que se note, ¿ya? Sofí, tal vez la Sofí ya ha avanzado bastante. ¿Sofí, nos quieres mostrar? Sofí, no está lista todavía. Sí. Yo creo que estoy la más ahorita. Ahí está, la Dani ha avanzado bastante. Sí, tiene más, un poquito más espacio. Claro, hay más espacio entre uno y otro. Se hace como un huequito. Ahora les muestro. ¿Y cuántas vueltas vamos a hacer esto? Casi hasta que se acabe el palo. ¡Uh! Pero yo tengo harto palo. ¿El mismo color? ¿Puedes cambiar de color también si tienes mucho palo? Yo no tengo mucho palo. Lo que pasa es que depende de cuánto hayamos hecho cada una. Va cambiando. Sí, Sofí y Tati creo que todavía tienen mucho palo. Yo no tengo mucho, todavía. Entonces, Sofí y Tati pueden cambiar de color para hacer la araña también. En cambio nosotros, miren, así más o menos queda Tati. Así, mira, Dani también te muestra. Chévere. Se ve más bonito. Es difícil contar la cantidad de vueltas que das. ¿Cómo así? A ver, perfecto. Perfecto. Otra, ahora varias vueltas para que se note. Yo, miren, aquí tengo cuatro vueltas ya. Entonces ahí se nota el... Yo tengo uno, dos, tres, yo tengo cinco. A ver, Dani. A ver, ahí ya está. No me queda tantísimo palo tampoco. Me queda esto, nada más. Porque acá te mañoran tus palos. Termino, terminó el palo. Sí, yo creo que tú, Dani, hasta ahí nomás para que tengas campo para cerrar. Sí. Bueno, entonces, ahora que ya estamos así como avanzando, llegando al final de esta parte, como estamos terminando ya los mandanas, también es importante hablar de cómo cerrar el tema que hemos estado hablando todo este tiempo, que es la alianza entre generaciones, ¿no? Es, las alianzas entre generaciones son muy lindas de hacer y son muy fáciles también de hacer. Se trata solamente de buscar la forma de cómo se hacen estas alianzas y tener las ganas de hacerlo. A nosotras, nosotras cuatro, nos ha tocado buscar distintas formas porque estamos muy lejos todas, de todas. Pero, entonces, hemos tenido que buscar algunas alternativas. Entonces, el paso es muy simple. Lo primero que tienes que hacer es preguntarle a la gente, ¿qué te gusta hacer entre distintas generaciones? A ver, vamos a hacer el ejercicio de preguntarles aquí a las chicas qué les gusta hacer entre adultos y niños, qué les gusta hacer juntos. Dani, ¿a ti qué te gusta hacer con adultos y niños? Pues, a mí me encanta ir adentro a la piscina con mi hermana y mis papás porque a ese punto ninguno de mis papás pueden trabajar por sus teléfonos o nadie puede buscar sus teléfonos ni nada. Como, no hay forma de no estar juntos cuando están los cuatro en la piscina. Nadie más, nadie, nada se puede, ¿entienden? Nadie más puede cambiar que los cuatro están hablando ni nada te va a molestar ni nada. Es un momento como familia. Chévere. Eso está muy lindo. Está muy lindo porque, además, cuánta razón, ¿no? O sea, nos cuesta tanto a los adultos desconectarnos que tenemos que entrarnos al agua para poder desconectarnos. ¿A ti, Jime, qué te gusta hacer o qué experiencias tienes? Pues, me parece lindo contarle a la gente cómo entre nosotros, en la familia, hemos, en este tiempo que estamos tan lejos y que nos gusta tanto vernos y estar conectados, nos hemos estado conectando así como ahora para hacer diferentes cosas. Entonces, lo primero que hemos hecho, me acuerdo, han sido justamente los atrapasueños. Y después, para el cumpleaños de Sofie, ah, no, para mi cumpleaños, hemos aprendido a hacer cupcakes, que la Dani nos enseñó una receta. ¿Se acuerdan, chicas, que hicimos? Sí. Unos en taza. Me acuerdo. Y después la Dani nos enseñó a hacer barbijos. Sí, chéverísimos. Fácil y rápido y todo súper lindo. Bueno, después la Sofie se ha vuelto una experta en los mandalas, que le enseñó a sus amigos también, o sea, que ha sido un conocimiento que ha pasado de alguien grande, que después la Sofie empezó a hacer y les enseñó a sus amiguitos y a sus amiguitas. Y después también me acuerdo que hemos hecho atrapasueños para el cumpleaños de Sofie. Ah, ahí está, ya estamos. Entonces, se nos juntan muchas veces para el cumpleaños de la ABU, para mi cumpleaños, para todos los cumpleaños nos hemos ido juntando, siempre nos tratamos de ver y hacer cosas diferentes. ¿No? Es lindo poder eso, poder encontrarnos porque nos extrañamos mucho y queremos hacer cosas juntos. Entonces, cada quien aporta de lo que sabe, de lo que quiere, de lo que tiene y así construimos familia. Chévere. Oye, yo tengo una pregunta antes de ir a Sofie. Yo sí necesito hacer un color más. ¿Y cómo lo amarro? ¿Acá? Pero tú también estás igual que yo, mira. Te queda más o menos la misma cantidad de palo que yo y que Dani. Ya la corté. Entonces, amárrala al palo. Sorry, okay. Y entonces, Sofie, ¿a ti qué te gusta hacer con los grandes? ¿Qué actividad te gusta hacer con ellos? I like to do board games with my family. Wow. Me encanta. Because I think it's fun to have a little time to have with your family because now these days, like Dani was saying, you don't really have any time to spend with them. Use the tiny house. Sí, así. Lo hacemos muchísimo cuando jugamos con nuestros papás. Todos estamos juntos, felices, sin estrés. Sin estrés. ¿Y cuál es su juego de mesa favorito? Nosotros nos estamos jugando charades. Ay, no conozco. Tenemos un papelito que dice un nombre, una persona, un animal. Y you act it out. Ah, actúas. 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 Y las otras personas tratan a adivinar lo que estás haciendo. Chévere. Me encanta. Me encantan los juegos de mesa. Con Jime y Marce y la Abo jugábamos mucho juegos de mesa cuando éramos también como su edad. Sí. Sí. Hay un juego que no es común ni nada, pero nos encanta. Se llama Goat Lord. Y es como... Ahí está. Sobre todo lo voy a coger. A ver. Es uno chistó. Y no está algo que... Todos estamos como peleando, pero jugando. Sí. Sí se ve. Y es muchas cartas. Y el goal es tener más puntos que todos. Y es chistosísimo y nos encanta. Chévere. Me encanta. Me encanta. Hay que... Tenemos que aprender ese Jime. Sí. Ok. Entonces, a ver cómo... ¿Cómo vamos a cerrar esta cuestión? Miren, yo también he tenido que amarrar la lanita porque se me la corté, igual que Tati. Yo voy a cerrar las puntas con otro color, que va a ser el color que tengo aquí al medio. Entonces, voy a amarrar la punta al palo. De ahí justo de donde se me terminó. Entonces, voy a hacerle dos nuditos para que no se me salga. Y si Sofía y yo no lo cortamos, entonces Sofía y yo, ¿está bien si lo amarramos las dos lanas juntas? Ustedes pueden seguir con el mismo color si quieres, Dani. Pero ya lo cortamos. ¿Puedo amarrar las dos lanas diferentes juntas o necesitamos amarrar? No, la pueden amarrar juntas. Eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con la lanita, vamos a subir envolviendo el palo, todo el palo. Así. No sé si se ve bien. Ahí, chú, 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 hasta la punta. Lo más afuera que puedan. Y luego vamos a bajar por el mismo palo. Tapando todos los huequitos que hayan quedado. ¿Sí? Cuando lleguemos al final, pasamos al próximo palito. Y hacemos lo mismo. Envolvemos todo el palo. De arriba a abajo. Y pasamos al próximo palito. De arriba a abajo. Me quedaron un poco, unos palos un poco más largos que los otros. Sí, es que es un poco difícil hacer que todo sea tan parejito, ¿no? Pero la vida es así, somos asimétricos. No somos perfectamente igual de todos los lados. Tenemos un poco más largo un lado, un pie un poco más largo. Somos siempre así diferentes. Cuando llegan hasta arriba, terminan todo. Y cuando hayan hecho todos los palitos, vuelven al primero. De donde partieron. Y ahí hacen una vueltita y lo han cortado la lana. Ok. Toby y yo no estamos ahí todavía. Está bien. Yo lo he hecho tal vez muy rápido. Sí. O sea, ya he hecho los cuatro. Ahora tengo que volver a este. Al primero. Al primero. Ajá, ahí. ¿Y me puedes explicar? Sí, después explicas. ¿Ahí cortas tu lanita? ¿Dónde? ¿Ahí cortas tu lanita? ¿Has envuelto, verdad? No. ¿Has envuelto todo? ¿Has envuelto todos los palitos? A ver, muéstrame. ¿Has envuelto todos los palitos? Eso. ¿Has envuelto al primero? No. ¿Allá volve al primero? Y ahí haces una vueltita y luego amarras. O sea, lo vas a cortar de tu lana grande. ¿Cómo van? Bien. Ya estoy haciendo un minutito para terminarlo. Bueno, entonces ahora vamos a terminar. Han vuelto al palito de donde han empezado. Ya tienen todos los palitos cubiertos, ¿verdad? Entonces ahora, cortan su lana. Ok. Y lo que les ha quedado, lo amarran como hacen un nudo, como hemos hecho al principio. Algo salí volando por ahí. ¿Se acuerdan cómo hemos hecho el nudo al principio? Así igual. A ver, voy a hacer aquí para que sea más fácil. Ok. Les va a quedar así, entonces, como un nudo de zapato, digamos. Ahí, dos veces. Ok. Para que no se suelte. ¿Y le hacemos un colgantijo o no? Sí, pueden dejar un poquito de lana para que puedan colgarlo. Así como, Tati. ¿Qué, qué, qué? Para poder colgar Sofía aquí, como una. Así. Vamos. A ver, Sofía. Ahí lo cortan. Ahí, a esa es la nita, lo cortan. Y lo amarran. Listo. Ya estamos. ¿Cómo van? A ver, muéstrame. Listo, misión cumplida. Hemos terminado los mandalas. Pero a la cuenta de tres. A la cuenta de tres, para que. Una, dos, tres. Yo estoy poniendo el mío aquí para que se vea. Muy bien. Esto quiero contarles que en la tradición huichol de México se hacen muchos diferentes puntos. Así como muchos diferentes somos todos en el mundo, hay muchos puntos diferentes para tratar. Entonces, ahora les vamos a mostrar otros puntos que tenemos también. Pueden ser este que tiene tres palitos. O puede ser este que ya tiene más palitos. Hay muchas formas. Las chicas también tienen sus mandalas ahí, miren todos. Se pueden probar muchas formas diferentes, muchos tamaños diferentes. Miren, es muy grande. ¡Uh, qué bueno es ese! Queremos hacer ese. Queremos hacer ese. Vamos hacer ese la próxima vez. Hay que conseguir palos. Entonces, genial, intenten, prueben. Yeah, we would love to see yours. If you've seen this video and you're planning on making it, we would love to see it and make sure to send us pictures of your mandalas. Exacto. Como dice la Dani, nos encantaría ver sus mandalas, los que van a ser ustedes. Y los pueden poner en la página de Facebook de Act Together, poniendo el hashtag Act Together. o pueden ponerlos también en los comentarios aquí en este video y fotos y comentarios para que los podamos ver. Sí, anímense. Queremos verlos, ¿no es cierto, chicas? Sí. Queremos ver. Bueno, entonces, ha sido una alegría tener este espacio. Gracias por acompañarnos a esta linda aventura. Gracias, Sofi. Gracias, Dani. Gracias, Jim. Estoy muy feliz de haber podido compartir este espacio con mi familia. Y conmigo eso es todo. Les mando un beso fuerte desde Bolivia. ¡Chao! Besos grandes. ¡Chao! ¡Heido desde Suecia, Sweden! ¡Heido! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!